Son las 8 en punto de la noche del día martes 30 de mayo del 2023. Les quiero compartir que en estos momentos se aprecia una evidente incandescencia en el cráter del volcán Popocatépetl. Y se trata del preludio de algunas explosiones. Por lo que hemos venido observando, cuando se presenta esta incandescencia, sobrevienen algunas explosiones. En ocasiones se arroja material incandescente por el edificio volcánico. Y en otras, estos materiales caen sobre el propio cráter, dependiendo de la fuerza, de la energía que manifiesta el volcán. Entonces, miren, si observamos justo en el contorno del cráter, en la parte superior, pues vemos cómo se presentan estas explosiones y el material que sale a la superficie. Es un volcán muy activo. Es un volcán que presenta un comportamiento que, para nuestra fortuna, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el comité o comisión científicos, de asesores que existe, pues nos genera cierta tranquilidad. Pero miren, una vez más, esta explosión que apreciamos en el video, esta incandescencia, empieza ya a arrojar sobre sí mismo algún tipo de material. Y, pues bueno, ha recibido la noche el volcán, una vez más, pues mostrándonos su fuerza, su poderío, lo sublime y grandioso que resultan los volcanes. Miren, miren, vemos el material que arroja sobre las faldas del volcán. Está presentando explosiones justo al iniciar la noche, al iniciar la oscuridad. Y, pues, esto nos refiere que se trata de un volcán con una actividad muy pronunciada, con un dinamismo muy alto. Miren, en nuestro lado izquierdo, se observa los efectos de las explosiones. En esta noche que les quiero compartir este video. Siempre es con la finalidad de mantenernos informados, de tomar conocimiento de los eventos que están ocurriendo. Y en la parte superior, un parpadeo. No sé si es una estrella, un dron, un avión, un helicóptero. Justo se observan en la parte alta, en la parte superior, entre las nubes. Seguramente es un helicóptero o un avión, ¿no? Ahí lo observamos. Miren cómo se está desplazando hacia la parte superior, justo en donde inician las letras de la fecha y la hora. Ahí justo se va a perder. Siempre nuestro volcán ha estado asociado a estos eventos que otra parte de la ciencia investiga estos objetos no identificados, que de manera recurrente se presentan y que se ha prestado a muchos relatos, a muchas historias, a muchas creencias y a estudios también muy serios. Tenemos a quienes estudian con seriedad y dedicación estos fenómenos que están asociados con el volcán. Miren, ahí está presentando las explosiones. Es un material que cae sobre sí mismo. Se observan en el cráter del volcán. Estos objetos salen con fuerza del cráter y caen sobre sí mismos. Seguramente se trata de la destrucción de un domo, como le dicen los expertos, los científicos. En esta noche, miren, cómo surge este material por la presión contenida del volcán. Están una vez más en una fase explosiva que les he querido compartir. Se trata de una noche calurosa, nublada pero calurosa. No sé en los lugares en donde revisan y visualizan el contenido de este canal y se los agradezco. Se los agradezco en verdad que estén al pendiente de las publicaciones y pues solo trato de cumplir con informar, con acercar todos estos eventos porque sé que existen personas, hombres y mujeres que igualmente están al pendiente que tienen como tema de interés el del volcán Popocatépetl. Siempre nos asombra, nos admira esta parte de la naturaleza, esta expresión, este dinamismo de la naturaleza. Es una naturaleza viva que siempre nos muestra su dualidad. Estos paisajes y pues miren, son ya las 8, 18 de la noche y el volcán una vez más pues está en una fase inquieta. muchas gracias por seguir y visualizar los contenidos del canal. Yo se los agradezco en verdad sus suscripciones, sus comentarios, sus me gusta, sus likes como dicen los jóvenes y pues muchas gracias. Soy el profesor Alejandro López. que pasen una bonita noche y pues vamos a estar al pendiente del volcán. Y pues bueno, del lado derecho aparece otra vez una luz brillante que se va acercando al cráter de manera de parpadeo. No sé si es un avión, un helicóptero o un dron, pero ahí está próximo al al cráter del volcán. Iba a decir que se trata de una estrella pero están las nubes y este objeto está pues antes de las nubes, ¿no? pues bueno, ahorita tuvo una incandescencia más pronunciada justo en estos momentos. Es impresionante la brillantez, la incandescencia. Este ya está arrojando material incandescente del otro lado del edificio volcánico y se observan el parpadeo de este objeto que está del lado derecho. Son fenómenos que muchos grupos de científicos estudian y pues bueno, forman parte del paisaje del volcán Popocatépetl. Y ahora sí, muchas gracias. Soy el profesor Alejandro López. que pasen buenas noches. Y pues bueno, ahí está este extraño objeto parpadeando en la parte superior del volcán. Incluso ya movió un poquito la cámara para que observemos durante algunos instantes este objeto que se aproxima al volcán. Tal vez es algún objeto que está tomando nota y supervisando el comportamiento volcánico. Ya se está aproximando más hacia el cráter. Hay otro más que apareció en la parte superior, justo encima del cráter. Unos kilómetros. y los dos pues están en las inmediaciones del cráter. Tanto el objeto superior como el que ya está por llegar justo al contorno de la incandescencia. y los que ya se continúan y los que ya se continúan y los que ya se continúan y los prácticamente llegando aproximándose al cráter mientras las explosiones continúan del lado izquierdo. y pues bueno ahora sí muchas gracias soy el profesor Alejandro López hasta luego que ya se continúan el se continúan se continúan el